... Señor, ¿le puedo ayudar? Ah, buen día, sí. Estoy buscando a un señor que debe trabajar aquí o en otro sector de las empresas sireños. Ah, pero con esos datos no, mucho no lo puedo ayudar. Ah, no, tiene razón, perdóname, pero es un señor que tiene la cara quemada en el lado izquierdo. Ah, ya sé quién es, Heredia, Heredia. ¡Heredia! Gracias. ¡Heredia, te buscan! Esta es la dirección del club de juego del señor Rosileño, donde yo trabajo como encargado. Veo que no dejó ningún flanco del mercado al descubierto. Bueno, hay algunas cuestiones financieras que resolver. Yo no tengo la firma autorizada y, bueno, y ahí se mueven importantes sumas de dinero. No, está bien, por la firma no se preocupe, ya lo vamos a resolver. Está bien. Yo después quiero que me cuente todo sobre los negocios del tío, porque yo me voy a hacer cargo hasta que él se recupere. Cómo no, cómo no, con mucho gusto. Bueno. Bueno, esperemos que sea pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, ¿eh? No, por favor. Vamos, Melina. Fabio Sireño. ¿Quién será, Samuel Lidabo? Buenos días, señor. Buenos días. ¿No se acuerda de mí? Nos vimos en el living de la casa de Aldo Sireño. Sí, 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 me acuerdo. Perdóneme, quiero hacerle una pregunta sin que esto lo incomode. ¿Usted tuvo hace 25 años un accidente en el incendio de las empresas Sireño? Sí, tú, yo también. Sí. Bueno, según me contaron, ¿no? Esto que le voy a decir puede resultar raro, pero no es así. Yo estoy tratando de recuperar mi pasado, porque en ese incendio precisamente yo perdí la memoria. Y según datos de la policía, el día que me internaron, ese día en la capital hubo un solo incendio y fue el de las empresas Sireño. No entiendo en qué puedo ayudarlo, señor. Llamita, llamita. Te dicen, bueno, me dicen llamita precisamente porque después de eso yo le tengo miedo al fuego. Sé lo que se siente. Sí, me imagino. Según datos de otros, no tengo más datos, ni siquiera mío porque no tengo memoria, me comentaron que cuando me internaron me hicieron los primeros auxilios. Yo tengo quemada gran parte del cuerpo, pero me hicieron una infinidad de operaciones en la cara. Es decir, cirugía estética. Esta cara no es la mía. Bueno, no es la verdadera, pero siempre guardo la esperanza de que algo quede de ella. Por eso le pido, por favor, señor. Míreme. Y piense si se acuerda de esta cara. Si se acuerda de mí. Porque yo debí haber trabajado aquí. De sereno, de empleado. Vaya saber. No, no, no lo recuerdo. Pasó mucho tiempo. Sí. Yo me acuerdo de... Las llamas, de los bomberos, de la policía... De la gente, de los gritos, de la gente quemándose. El olor a carne y a roto en llamas. Y de los muertos. Y de los muertos. Aunque hay una cosa que no... No me cierra. Todos dan por muerto a una persona que yo vi salirle a ver. ¿A quién? A Franco. Franco Silencio. Yo lo voy a estampar. Bueno, si me disculpa, tengo que volver al trabajo. Sí, sí, sí. No, gracias. Nada. Y gracias, gracias, gracias por todo. Cualquier cosa que recuerde, o si piensa que yo le puedo ser útil en algo, vuelva. Eso es usted muy amable. Adiós. Está bien, Cárdenas. ¿Y qué te voy a decir? Está. Gracias, Roberto. Gracias, chao. Roberto le dio la carta a Fraga. Dice que hay que esperar un tiempo ahora. Qué bacana. Sí, bueno. Cambia la cara, Rocio. Ya voy a conseguir trabajo. Te preocupes. ¿Y por qué se preocupan? Es que no sabes lo caro que es traer un bebé al mundo, Yago. Estuve haciendo cuentas y no sé de dónde vamos a sacar toda esa plata. ¿Y por qué se preocupan? ¿Ya voy a tratar todo lo que sea necesario? No, hermano. Disculpame, no. Pero ese asunto es mío. Yo no me voy a sentir hombre si no le puedo dar a mi hijo lo que necesita, no. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. ¿Con quién te criaste, Aníbal? Con vos. ¿A quién conocés más que a nadie? Y a vos. ¿Quién es tu mejor amigo? Y vos. ¿Quién estaba al lado tuyo cuando te enteraste que ibas a hacer, Tata? ¿Dónde vos? ¿Quién va a ser el padrino de tu gurí? ¿Y vos me vas a prohibir? ¿Que le dé una mano? Vos no me lo podés prohibir. Ahora me toca a mí, hermano. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando vayamos a pescar con la lanza? Y el gurí diga, ¿dónde está mi padrino? ¿Quién es mi padrino? Yago, ¿dónde estaba Yago cuando mi mamá necesitaba ayuda? Vos no me vas a prohibir que yo dé una mano, hermano. Ahora me toca a mí y lo voy a hacer. Ya, Ago. Gracias. Gracias, Ago. Chino. Por lo menos reconocés tu nombre, ¿no? Tenemos que hablar, Chino. Tratá de recordar. Yo sé que no estás bien. ¿Qué pasó la noche que asesinaron a Adolfo Chávez, el mayordomo de los sireños? ¿Te acordás? Hablá, Chino. Te conviene. ¿Qué pasó la noche? Esa noche, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo esa noche? ¡Hablá, Chino! Señora Cosetina. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le pasa algo? ¿Por qué lo dice? Por su voz. Suena... ...como distinta. Está angustiado, ¿verdad, Chamita? Es que me contaron algo y yo quiero compartirlo con usted. Por supuesto. Si yo le cuento mis problemas, es justo que escuche lo suyo. Oh, no, pero no la voy a molestar por mis problemas personales. No, eh, 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 eh. Eso que quiero contarle, señora Josefina, le incumbe más a usted que a mí. ¿Lo escucho? Por favor, Chamita, dígame qué pasa, no puede ser algo tan terrible. No, no, no es terrible, más bien es impresionable, a mí al menos me impresionó. Pero, bien, estuve con un señor llamado Heredia, que trabaja en su empresa. Este señor fue el que se accidentó hace veinticinco años en el incendio de las empresas Sireño. ¿Y? Y me... me contó algo de su hijo Franco. ¿Qué? Que su hijo Franco escapó del incendio. ¿Qué está diciendo? Que Franco salió vivo del infierno. Qué bien. Yo me he retiro, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Es una rafa de suerte nomás. Bueno, entonces voy a esperar que se te pase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores Tengo ganas de probar suerte